Vale, mientras voy, ¿puedo ir rápido? Bueno, ya estamos en live, voy por algo de tomar rapidísimo. Sí, sí, mientras yo aquí voy dando de alta esto, tranquilo, ve, vea, vea, no, no, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a transmitir hoy un programita, no sé cuánto va a durar, pero estoy con un amigo que se dedica al cine y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, déjame aquí entrar al Face, siempre esta es la parte delicada de ver si ya estamos transmitiendo y toda la cosa. Pues mientras, si quieres, preséntate y ya tenemos gente conectada, entonces que te presentes el día y vamos a ver cómo procedemos con esto, ¿sale? Ok, ¿ya me presento? Sí, sí. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Es para mí un poco raro estar en vivo, siempre suelo estar detrás de todo esto. Pero haces muchos programas en vivo, por lo que me platicabas, ¿no? Entonces, siempre estás tras bambalinas y ahorita estás como protagonista, es diferente. Sí, y pues soy el Yari Gilbón, soy entre cineasta, si se ve mi hijo por ahí es porque se atraviesa, perdón. Está bien, no pasa nada, estamos en ambiente familiar y para eso estamos. Y, este, pues tengo, hago muchas cosas sobre cine, soy sonidista, este, productor, postproductor, editor, este, con Tomás tomé un curso de, justamente de Pro Tools. De Pro Tools. Nunca aprendí, o sea, soy bueno para registrar el sonido, pero para manipularlo no. Pero también es importante saber eso, ese curso estuvo muy interesante porque parte del objetivo del curso era definir eso, o sea, conocer qué se puede hacer con un Pro Tools, pero también tal vez decidir que no quieres entrarle tú al Pro Tools, eso que lo haga alguien más, ¿no? Exacto. O que disfrutas más haciendo sonido directo, capturando sonido, etcétera. Entonces también estuvo bien. Sí, y este, me gusta aprender de todo. Y justamente ahorita la invitación que me hiciste fue para hablar un poco acerca de un tema en específico, en el cual, pues prácticamente me he vuelto expertise. Tengo un canal de donde hablamos de cine, que se llama Oculus Todo el Cine, y el proceso me ha llevado a que, pues tenga cinco programas en vivo en la semana, ¿no? Es un montón, se dice bien fácil, pero es todo un reto eso. Así es, entonces, pues ya ese es por el cual, este, todos los días estoy aquí picándole y metiéndole. Y para mí eso ha sido el mejor, este, enseñanza, estar practicando. O sea, no hay nada mejor que practicar, echar a perder, y ni modo, ¿no? Claro. Y justamente el, no me acuerdo qué día fue, la semana pasada, que le pedí a uno de mis alumnos, bueno, Alex, este, Alex Carmona. Ellos están estrenando un canal y están usando el OBS. Yo me he resistido a usar el OBS, ¿no? Entonces le pregunté si había chance que él me, me explicara un poquito el OBS. Me trataron de convencer de usarlo, y de hecho, este, ya lo voy a empezar a usar también. Pero justo en ese chat, tú apareciste diciendo, ay, está padrísimo el programa, pero ¿saben qué? Hay otro programa todavía mejor, que se llama Vmix, o Vmix. Y justamente por eso te invité, para que nos platicaras un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con este programa? Este, ¿por qué te conviene? ¿Qué te ha gustado este programa? ¿Y por qué lo prefieres en vez de otros? Claro que sí. Este, bueno, Vmix. Vmix es un programa profesional. Yo creo que lo primero que hay que establecer primero es para qué lo vas a usar y qué necesitas, ¿no? Por ejemplo, ahorita mucha gente, por esto de la crisis que estamos atravesando, lo que necesita es dar clases, ¿no? Compartir este conocimiento, pero a veces lo único que necesitas es una plataforma como StreamYard, como Zoom, como Hangouts, este, Vmix también tiene ahí. Vmix tiene una copia barata del Zoom. O sea, hoy la usé, me quedé así como con emociones mixtas. Funciona muy bien, pero es un, bueno, es una copia del Zoom. Probablemente tienen una licencia especial o lo que sea. Está muy intuitivo para los que ya saben usar Zoom, pero también como que me dio así una sensación extraña, no sé. Y tal vez no es bueno decirlo aquí en vivo, pero, pero sí me dio como una sensación medio spooky de, ¿qué onda con esto? No, pues sí, sí, está muy básica, ¿no? Este, y entonces necesitas primero como saber para qué lo vas a ocupar, ¿no? Vmix tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Es un programa profesional. Si tú te metes a la página de vmix.com, puedes bajar la prueba por 60 días. Y creo que ahorita por, incluso por, apoya a cuarentena, te la dan por 90, una cosa así. Hay que aclarar que vmix funciona únicamente en PC, ¿verdad? Por lo menos la, el módulo o lo que es el software en general. Sí, funciona solamente en, en, con Windows. Ok. Es un programa muy completo. A diferencia de OBS, el OBS es completamente gratuito. Exacto. La ventaja de ser un programa profesional y pagado es que tienes cierta garantía de calidad con muchas cosas. Y también soporte técnico, ¿no? Si falla algo, sabes a dónde tienes que llamar. Exacto. Soporte técnico y es más robusto y además tiene actualizaciones constantes, ¿no? El problema es que si es un poco más caro, ¿no? Pero bueno, justamente eso es a lo que definimos o lo que definimos como profesional. Como profesional no te vas a estar cuestionando si cuesta o no cuesta, sino cuál es el valor del programa si lo compras, ¿no? Y el OBS justamente es tan atractivo también con gente que tal vez no quiere pagar ahorita o quiere probarlo. Entonces, el OBS es muy atractivo porque le puedes hacer lo que quieras y puedes meterle módulos y es open source y demás. Pero aunque muchos lo consideran un programa profesional, no tiene todas las funcionalidades que otros programas. Exacto. Vimix lo usan mucho en televisoras grandes, incluso Televisa. No la utilizan en Televisa. Todos sus flujos de trabajo, pero sí lo tienen, ¿no? Exacto. Lo tienen, por ejemplo, en estas unidades móviles, ¿no? Cuando van a hacer algún noticiero, una cobertura o algo así, utilizan Vimix. Mucha gente utiliza Vimix. Y ahorita vamos ahí explicando las ventajas, por qué es Vimix una muy buena opción. Si es que a ti o al trabajo que vas a hacer se te adecúa, ¿no? Sí, y además, digamos tú que ya pasaste por todo este proceso, estoy seguro que probaste todo tipo de herramientas, ¿no? Desde Wirecast, este... Todo lo que es ICAM, Wirecast, bueno, todas las soluciones profesionales y semiprofesionales. Incluso hay una por ahí que puede integrar, según esto, Instagram, que eso es de lo que quiero platicar también al ratito. Que Instagram luego es un bicho raro, ¿no? Porque solo funciona en celular, pero sí debe haber una forma de integrarlo. Ah, claro que sí, ya se me la sé. Sí, es muy fácil, te la digo rápido. Te metes a la página que se llama Yellow Duck. Déjame buscarla aquí. Yellow Duck como pato amarillo. Exacto. Y eso te va a generar... Te tienes que meter con... Loguear con tu cuenta de Instagram a la que quieras transmitir. Ok. Y te va a... Ah, qué feliz. Me acabas de resolver un tema ahí delicado que no sabía cómo. Te va a dar una dirección de RTPMS. Ajá. Y una clave y ya. Que ahorita también me gustaría, bueno, ya conforme vayamos avanzando, creo entender lo que es esta cuenta de RPMS. Sí, son como direcciones customables. Exacto, entonces es una dirección y entonces tú streameas a esta dirección y los demás se cuelgan de ahí, más o menos va por allá o es un poco más complejo, ¿no? No, es mucho más fácil. Lo que pasa es que, ¿has utilizado dos veces? Sí, un poquito. Y cuando le das en transmitir, ¿cómo le haces? Pues puede ser, o sea, puedes usar directamente en cualquier programa, puedes usar la dirección directa de tu, digamos, de tu fuente que puede ser YouTube o Facebook o... Pero te logueas, ¿no? Exacto, sí, exacto. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿no? A esos recovecos. ¿Con qué quieres que empecemos? Pues básicamente sabiendo por qué consideras que, de todo lo que lo has usado, por qué consideras que vMix es una mejor opción que OBS o que Streamlabs o que Streamyard, que parece irónico que estamos transmitiendo en Streamyard, pero es más fácil, ¿no? Pero, o sea, de lo que has experimentado, ¿por qué te gusta tanto usar este programa? Porque seguramente hay una razón fundamental en eso y por qué crees que a alguien le conviene pagar por un software como estos en vez de estar probando con otras cosas, ¿no? Bueno, si te conviene, si tienes el dinero y lo que haces te reditúa, ¿no? Pero como regla básica, la mejor herramienta es la que te acomoda, ¿no? O sea, de eso no hay más. Pero, este, voy a poner, perdón, si quieres voy a compartir pantalla. Aquí nos manda saludos Iván, Kecha, Reina. Aquí estoy. Ah, saludos Iván, es un gran amigo, él es, él tiene una escuela de cine que se llama Cinespacio 24 justamente. Ok, a ver, si quieres compartimos aquí la pantalla, no sé si ya te tapé ahí tu... Yo no me veo, pero este... Pero aquí ya estamos viendo la pantalla. La ventaja es que yo tengo dos pantallas, entonces yo te voy a pasar a esta otra para que siempre te pueda ver. Y aquí voy a dejar con vMix. Ok, perfecto, vientos. Este, vMix, este es el panel de vMix. Es, se ve muy básico y ahí si se alcanza a ver el puntero, ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Por qué vMix? VMix, la versión de prueba y la versión pro, te permite transmitir o hacer un broadcasting, como se llama, en 4K. Eso es fabuloso. Exacto, y eso te facilita muchas cosas porque, digo, transmitir en 4K tal vez es complicado, pero recordemos que vMix no solamente se usa para transmitir, perdón. Puedes usarlo para grabar, ¿no? Para... Sí, hay una técnica que se usa mucho que se llama Live to Tape. Ok. Esa técnica es que tú haces todo como si fuera en vivo y lo grabas para después distribuirlo, ¿no? Y si lo subes en 4K o lo distribuyes en 4K, se puede convertir a casi cualquier formato y dentro de banda sin... Bueno, con la ventaja de que se va a ver bien en todos lados, ¿no? Exacto. Además, bueno, también hay que tener las consideraciones de que para usar en 4K necesitas ciertos requerimientos en tu computadora, rendimientos, cámaras en 4K, una tarjeta de capturas, quien no lo sabe, pues es... Te puedes comprar una webcam 4K, pero en realidad no es 4K, ¿no? El sensor es... Sí, todos los sensores no son 4K. Se hace como un upscale para que parezca 4K o que también entre en 4K, pero no son... Yo conozco, no voy a decir los nombres, pero conozco algunos canales que se dedican a hacer transmisiones igual que yo en internet y sus cámaras son webcams, entonces... Digo, para no te vayas más lejos, la cámara que estoy usando dice 4K, es una Q2N, que no es una cámara profesional, es una cámara de zoom, que dice ser 4K y pues sí, si revisas los specs parecen 4K, pero si la estoy usando como webcam ni de chiste... La mía, ¿cómo se ve? Muy bien, súper bien. Esta es una A7S2, por ejemplo, es full frame, cosas así, 4K, pero no estamos en 4K, estamos en A7S20. Sí, exactamente, entonces, pues ahí entran todos estos detallitos de que es razonable, ¿no? Pero si puedes grabar en 4K, eso ya te da una gran ventaja. Exacto, y el V-Mix, para utilizar V-Mix, el video como tal en cualquier... Para editar en Premiere, en DaVinci, lo que sea, necesitas un buen de GPU para poder procesarlo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. No voy a tener mi laptop de esas escolares y voy a tratar de bajar V-Mix porque vas a poderlo usar, pero te va a dar muchos problemas. ¿Cuánto recomiendas que tengas, digamos, como mínimos, no sé, 16 GB de RAM, un procesador i7 mínimo? ¿Qué recomendarías tú como...? Yo creo que sí, un i7 de RAM 16 y yo creo que lo mejor que puedas tener es una tarjeta de video de mínimo 2 GB, ¿no? ¿Recomiendas alguna en particular? Las NVIDIA, porque las NVIDIA tienen muchas especificaciones y son compatibles con la mayoría de las cosas, con videojuegos, con programas de este tipo. Luego, hay gente que utiliza otro tipo más baratas y, oye, es que V-Mix no me la reconoce. ¿Por qué no te la reconoce? Porque, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Abremos V-Mix y esto es lo que nos va a aparecer siempre al principio, una sesión limpia. Si tú le pones en uno nuevo, te va a decir cómo vas a trabajar, con qué presets. Si en HD, 1080, cuántos cuadros, entrelazado o... Es como configurar tu proyecto, tu sesión o tu... O progresivo. Entonces, por ejemplo, yo siempre trabajo en una línea de 1080 a 29.97 o 30 cuadros por segundo. Y, ok, ¿no? Yo la tengo predefinida, entonces no le voy a poner que sí. Ahora, aquí hay algo muy padre, aquí en configuración. Este, si es que se abre, si se abre. Ahí está, ajá. Hay muchas cosas. Este, pero, por ejemplo, en rendimiento, en rendimiento, el adaptador gráfico. Aquí ya me reconoce, por ejemplo, la NVIDIA GeForce. Ok. La que yo tengo instalada. Eso que hace que no voy a tener problemas con las transiciones, elementos y mil cosas que puedo poner aquí. Ahorita más adelante van a ver que se pueden hacer infinidad de cosas. Ya nada más es cuestión de ser un poco creativos, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice modo de alto rendimiento de entrada. Y dice, para tarjetas gráficas con solo 3 GB de memoria dedicada. Entonces, si es arriba de 3 GB, ya puedes utilizarla. Yo ni la tengo, este, habilitada, pero me funciona súper bien, ¿no? Y aquí tenemos muchos settings, este, cómo vas a trabajar y demás. Pero ahorita llegamos a eso. Esto no pasa nada, ¿vale? Ok. Digo, perdón que luego haga preguntas tan básicas. No, adelante. Porque yo no soy tan de imagen. Entiendo que la parte de la izquierda es como tu preview, ¿no? Y la parte de la derecha es lo que sale al aire. Exactamente. Parte izquierda en naranja. Esta barrita naranja es lo que nos va a decir que es el preview. Y el verde del lado derecho es lo que va en vivo o lo que se está grabando. En grabando, exacto. No, eso no es el máster, por así decirlo, ¿no? Es como cuando estás switchando que tienes tus fuentes a la izquierda y lo que entra o lo que ya se aprobó es lo que sale a la derecha. Si tienes un sistema de edición, no sé, con dos o tres monitores, esto te facilita mucho porque puedes ver previews y la salida en otra pantalla y también los controladores de audio que ahorita los vamos a ver, ¿no? Te mando saludos, este, Jorge Paniagua. Jorge Paniagua, saludos, amigo. Mira, fíjate, con él trabajé, este, fui gerente técnico de una unidad de verificación de instrumentos de medición. ¿En serio? Y este, con él trabajé verificando bombas dispensables de gasolina y taxímetros. Qué bueno. Tantas cosas que he hecho. Sí, y luego nos pasa, ¿no? Que nos dedicamos a una o dos cosas, pero siempre surgen otras chambitas y demás. Entonces, eso también hace más interesante. Y, este, entonces, del lado izquierdo tenemos el preview y nos vamos acá del lado derecho a lo que se va. Del lado izquierdo, aquí abajito, tenemos, nos da siempre por defecto estas dos entraditas que están en blanco. Y estas pestañitas, estas yo ya les puse nombres, pero no tienen nombres, solo colores. Y les puedes poner algún nombre. ¿Son como etiquetas o no? Estas pestañas es porque en Vimix puedes tener hasta mil entradas. ¡Guau! Mil entradas pueden ser cámaras, presentes. Puentes, pantallas, este... Todo lo que tú quieres. Entonces, cuando tienes, tienes un flujo de trabajo muy grande, sírvete de la simple medida. Perdón. Está bien, no te preocupes. Estamos aquí todo informal, no pasa nada. Entonces, a lo mejor aquí tienes muchísimas, este... Pantallas, fuentes. Entonces, estar buscando, entonces tienes la opción de tener aquí pestañitas para ir organizando. La organización es fundamental para no hacerte bolas, ¿no? De aquí en medio, todas estas cositas solamente se refieren a el modo de transición de esta ventana a la otra. Ok. En Quick Play... ¿De la otra? Tráemela y te la sirvo, con cuidado. Quick Play, que es pasar de una a otra rápido, cortar, igual. Cruz Zoom, ya tiene, tenemos un poquito más de efectos aquí. Puedes ir viendo, ¿no? El Merge es uno que utilizo mucho porque tiene específicamente ahí un... Algo bonito que hace, pero ahorita se los muestro. Ahora, vámonos aquí abajo. En esta parte. Esto es muy importante y son las... Tráeme tu besito. Son las opciones que tenemos para poder este... Esto es interesante, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de las entradas. ¿Qué tipo de entradas podemos tener? Por ejemplo, podemos tener entradas de video, ¿no? Videos que tenemos, MP4, Xavi, Mob, todo ese... No, ahí déjame. Todo ese tipo de elementos los podemos tener aquí. Navegas y buscas alguno que te guste. Y lo agregas como una fuente. Fuente y ya lo tenemos aquí, ¿no? Ok. Aquí está en preview y acá ya está en vivo, ¿no? Sí, vamos a ver vivo. Porque son las únicas entradas que tengo ahorita. ¿Qué otra entradas puedo tener? Vamos a verla rápida. Puedo obtener un DVD, ¿no? Puedo tener una lista de audio, video, MP3 o muchas cosas. Que esto tiene que ver mucho con la automatización. Ok. Sí. A lo mejor tú puedes dejar este programada una presentación. Ya grabaste unas cosas y las puedes dejar programadas para cuando tú quieres. Cámara. Aquí la cámara es importante. Por ejemplo, yo tengo una capturadora especial que se llama ABIO 4K. Y con esta puedo capturar video hasta 4K, ¿no? ¿Qué es lo que me permite esto? Ahorita se los voy a mostrar. Que aunque yo trabaje en 1080 y transmite en 1080 o 720, yo puedo tomar, hacer o tener una entrada de video 4K y después de esa entrada 4K hacer entradas virtuales y sacar tomas chiquitas para hacer como un multicam con una sola entrada de 4K. Ahora, no sé si me explique. Sí, bueno, no sé si esto se parece al ATEM de Blackmagic y ese tipo de cosas, que es como un switcher o no. Sí, no. El ATEM Mini como tal conectas 4 cámaras. Y sales en una fuente, bueno, sales como una, tienes una sola salida, pero aquí estás capturando a través de la ABIO, ¿no? A través de la tarjeta. Vamos a ver si nos deja seleccionarla, por ejemplo. No, porque la estoy usando contigo, ¿no? Este, pero bueno, digamos que son, son usos diferentes, ¿no? La, la tarjeta sirve para capturar algo que todavía no está en digital y va por ahí. Sí, exacto. Pero en 4K, o sea, esa tarjeta que tengo es en 4K. Yo tengo una toma en 4K, pero ¿de qué me serviría una toma en 4K si transmito en 1080 o 720? Me hace cuenta que este, el número 1, es mi cámara en 4K. Yo le pongo aquí las, los ajustes y aquí donde dice crear entrada virtual, me creo una entrada virtual. Entonces, yo esta entrada virtual, que es la, la duplicada de un 4K, lo que puedo hacer es hacer un zoom muy grande y acomodarla, y a lo mejor hago dos o tres zooms. Entonces, de una a 4K, y yo si hago un zoom en 4K en 1080, y transmito en 1080, no se deforma la imagen. Exacto, tiene suficiente margen para... Entonces, eso me hace tener como, doy la sensación de como si tuviera tres cámaras, así no suma a tres personajes, por ejemplo. Sin embargo, la, la única toma que tengo es, este, una nada más, ¿no? Claro. Este, ¿eso no suena o si suenan, no, verdad? Es que me están llegando mensajes. No, no sonó. Ah, ok. Estas son las cámaras. También puedes capturar NDI o captura de escritorio. La captura de escritorio es normal, lo que todos ya saben, lo que estás haciendo en el escritorio. O el NDI. El NDI es algo bastante complejo, muy interesante, pero también hay que saberlo un poquito. Ahí tengo un par de preguntas. De lo que he usado, por ejemplo, con Ecam, puedes enlazar Ecam con Skype, pero para que puedas integrar Skype dentro de Ecam, necesitas activar el NDI. Sí. Yo lo que entendí es como generar esto, una especie de cámara virtual dentro del software para que puedas rootar una cosa dentro de la red, porque tiene que ver con la red, ¿no? Sí, NDI, tienes los que la desarrollan, se llaman New Tech. Tienes que bajar la aplicación. Es una herramienta, así le llaman ellos, ¿no? NDI Tools, New Tech. Y la bajas y lo que te hace es que todas las fuentes posibles que estén dentro de una misma red o la red que tú selecciones, las puedas tener como opción de captura, ¿no? Ok. De repente se me va un poco la onda para explicar, pero por ahí voy. Tranquilo, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo me tardé un rato en el Ecam, queríamos hacer transmisiones con Rodrigo Hernández y entonces una manera era conectarnos por Skype y luego meter Skype dentro de Ecam. Y la única forma en la que se podía hacer eso era activando el NDI justamente para que se pudieran comunicar tras bambalinas el Ecam y agregar una fuente de Skype como una fuente de cámara dentro de Ecam. Pero en donde me confundo es, no sé si interpretarlo como una fuente que llega al Ecam o en este caso al V-Mix. Es una fuente y también puedes enviar. Son como, tú lo podrías entender más, como buses o cables este... Dentro de Pro Tools, ¿no? Cables virtuales. Exacto. Ok. Y van a través de la red. O sea, en vez de conectar una fuente física de una salida de una cámara, todo funciona en la red. Exacto. Ok. Ok. Ahora después tenemos aquí este stream o el SRT. Esto es un poco ya también más pro, que creo no lo tienen también todos OBS y otros. Que tú puedes ser un SRT listener o caller o demás. Que eso, ¿qué quiere decir? Que también utilizas la red mediante... ¿Cómo se llaman? Direcciones IP. Ok. Para poder conectarte. Por ejemplo, yo a veces conecto mi celular. Lo conecto mediante la IP de la red que tengo aquí. En la que estás conectado, ¿no? Exacto. Y ya aparece el celular como una entrada más. O yo puedo mandar señal a alguien más sobre... igual con la dirección IP. Con esto hay que meterse también ahí un asunto medio complejo, ¿no? Si lo usas, ¿no? También BMX te da la opción de tener repetición instantánea, si lo deseas. Ah, eso está cool. No, obviamente tienes que tener buen rendimiento desde la computadora, como decimos, porque va grabando y si necesitas, pues... Y tienes que regresar a lo que ya grabaste para volver a ponerlo. Pero como dices, es una herramienta profesional como si fuera un estudio de producción, un estudio de transmisión dentro de la computadora. Y aquí ya te defines cómo quieres que se grabe, te da default todo lo que... como estamos trabajando, ¿no? En 1080, en 30 cuadros, 100 megabytes por segundo, y que puede grabar hasta 4 cámaras, ¿no? Secuencia de imágenes. Tú aquí abres tan sencillo como en lugar de poner una imagen por imagen, tú abres una carpeta que contiene 100 imágenes. Una secuencia, ajá. Y te la abre como una sola entrada. Y eso. Pues sí, muy práctico, ¿no? Claro, como dices, hay que planear todo esto antes de subirlo. Sí, por ejemplo, esta carpeta tiene estos logotipos, yo le pongo abrir. Bueno, más bien es... Secuencia de imágenes, algo así. O sea, igual... Y funciona igual que las fotos. El retardo de video. Ese es para... El... Hay algunos programas que quieren que haya un poco más de retardo, un delay, por este asunto que a lo mejor al aire dicen alguna grosería y te da tiempo. Sí, o sea, si sucede algo, no quieres que eso salga al aire, pueden ponerle pausa a tiempo antes de que salga al aire. Exacto. Este, imagen, pues es cualquier tipo de JPG, PNG, este... De más, puedes poner imágenes, también es una entrada. Ok. Fotos, igual, este... Lo mismo, o sea, hay muchas cosas que son muy repetitivas, pero que si tú vas viendo las maneras, vas viendo porque son de distinta manera, ¿no? O sea, acá puedes poner imágenes y acá fotos y acá imágenes, ¿no? PowerPoint, puedes poner también presentaciones de PowerPoint como tal y te lo hace como una... Como una fuente. Una fuente. Color. Puedes tener a veces la barra de color. Esto a veces es muy importante porque cuando trabajas con sistemas profesionales, pues tienes que hacer correcciones de color. Y las tienes que hacer bien, ¿no? Entonces, a veces la barra te ayuda para eso, o tener barras de color, o algún medio transparente. Alguna referencia. Audio. Audio es para subir y tener también como entrada algún archivo MP3 o WAV. Alguna música, este... Plequitas, rúbricas y demás, ¿no? No. ¿No? Solamente entrada de audio, música. Por eso, pero plequitas de música o... Ah, ok. Sí, 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 ya, ya, perdón. Este, entrada de audio, aquí sí tiene que ver con qué entrada de audio vas a tener. Este, yo por ejemplo, y ahorita estoy conectado con una Zoom F4, que la utilizo como... Como este... Pues como tu herramienta de trabajo, de grabación y también como interfaz, ¿no? Exactamente, me sirve para las dos. Entonces, utilizo esa y sin problema. Títulos. Aquí en títulos tenemos algo interesante porque ya tenemos títulos para que puedas poner y la mayoría están animados. Perdón. Y tienen que ver con muchas cosas. Títulos normales, ¿no? Estos stickers que se llaman son cosas que... Son barras que puedes poner y que va... Como en loop el texto va corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. No sé si me explico. Sí, deja, a ver, aquí hace rato puse tu nombre así como scroll across bottom. Esto es una versión, digamos, sencillita de eso, pero es como poner un bannercito aquí abajo que anda dando vueltas, ¿no? Justo eso es un sticker. Ok. Si transmites otras cosas como partidos de fútbol o demás, scores, ¿no? El GT Social tiene que ver con una aplicación que trae Vimix también que se llama Vimix Social. Que la connect, que lo seteas, haces el setting para que mientras tú estés en vivo, todos los, y yo vi que también lo haces tú, todos los comentarios que te hacen en Facebook, en YouTube y las demás se aparezcan directamente en tu tradición. Sí, aquí, por ejemplo, aquí yo tengo que poner esto manualmente y aparece si alguien saluda, etcétera, pero ahí es como un, no sé si es llamarle un plugin o es un add-on que le pones al programa para que se vea automáticamente en pantalla. Exacto. Y supongo que también puedes prefiltrar y decidir qué entra y qué no. Exacto. Pero si quieres que esté viéndose lo que está tuiteándose o se está publicando inmediatamente, se puede poner. Sí, la ventaja es que yo, por ejemplo, las transmisiones que hago, yo me encargo solamente de la producción. Bueno, yo y otra chica que se llama Carla nos encargamos de la producción y este, y todos los que están en vivo, los panelistas no tienen que preocuparse de nada más, ¿no? Que así debe de ser. Textos simples, generadores de tiempo, porque a veces el tiempo es importante ponerlo, animados, este, multiviews, stickers, cosas y recientes, pues es los que yo he hecho, ¿no? Porque también Vimix tiene un, un, una aplicación que se llama GT, este, ¿cómo se llama? GT, espérate, pa' qué te miento. Esa es la aplicación que sí hay para Mac, ¿no, verdad? No, se llama GT Tutorial Designer. Ok, como, como un, un, este programa para diseñar los títulos, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, está bien padre porque en ese programa ya te está dejando crear, este, códigos QR. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí que aparezca en vivo un código QR y tú lo escaneas, te manda directo a la página web. Ah, está padre. Ok, bien, todos. Este, ¿qué otras entradas tenemos? El destello que tiene que ver también con videos, pero en Flash. Que ya va de salida, ya anunciaron que en diciembre, bye bye Flash. Ya, ya nadie lo usa, ¿no? Es una buena noticia, yo creo que es una excelente noticia. Pues sí, porque antes creo que muchas aplicaciones te pedían que tuvieras aplicado eso, pero ya no. No, ya todo migró a HTML5 y otras variantes. Set virtuales. Estos set virtuales están padres porque cuando trabajas con green screen, pues, este, te puede servir de mucho. Estos son los predefinidos o también estos son multiviews, multiventanas para tener cierto control. Son los predefinidos, pero tú puedes crear las que quieras. Si eres bueno también en Illustrator o Photoshop, te creas tú tus propios, este, tus sets virtuales y los pones aquí y ya, ¿no? Navegador web, lo padre, por ejemplo. ¿Tú tienes página, Tomás? Sí. ¿Cómo es? Así, tal cual, Tomás, Lash. Está muy mal diseñado, pero no importa. T-H-O-M-A-S-L-A-S-C-H. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, déjame ver que funcione. No sé si lo puse bien. Sí, sí es esa, ¿verdad? No, a ver, bueno, no la veo como tal. Ah, perdón. Tomás con H y luego Lash, L-A-S-C-H. O si buscas en Google, debería ser de las primeras páginas que te aparece, pero... Bueno, me apareció una aquí. Está bien, no importa. Es cualquier página, le pones la URL y entonces te aparece eso como una fuente. Como una entrada, pero no es como si yo te estoy compartiendo ahorita short screen, pues te aparece todo lo que aparece en mi pantalla, ¿no? Mi hora, mis íconos de Windows y demás. Y en cambio aquí, si tú la pasas ya para acá, pues ya te aparece como tal nada más la página. O sea, completamente en blanco, ¿no? Voy a poner un comentario. Nos saluda Salvador Garza. ¿Qué onda, chava? Dice, saludos. Bemix fue lo que recientemente me empujó a comprar una PC. Salvador es instructor certificado de Apple y es un gurú, es un tipazo que sabe, bueno, sabe todo. Final Cut de Da Vinci se acaba de certificar en Da Vinci y si él dice que compró una PC es porque sí vale la pena. Entonces ya, eso para mí es una validación total de que este programa sí, sí vale la pena. Saludos, te mando un abrazo, Salvador, a tu familia también. Qué padre que te estás conectando. Y también aquí hay un comentario de Martín, ¿no? Martín Tuxing, no sé si es amigo tuyo, pero que nos manda ahí banda de mi cuate Beli. Saludos. Ay, ojalá que nadie, este, nadie se entere, este, nadie, este, compórtense amigos, por favor. Exacto. Ahora también tenemos algo bien interesante aquí en la última entrada que se llama videollamada con Bemixcal. Esto te permite hacer enlaces ahorita que está de moda y es lo que yo utilizo justamente ahorita, este, para poder hacer grabaciones o broadcasting de manera remota, ¿no? Ok. Y es muy sencillo, o sea, tal cual aquí yo digo, bueno, yo te he dado de preferido un link y una contraseña, ¿no? Si yo te doy este link, entras, te abre un... ¿Navegador? Un navegador con Google Chrome o Firefox. Tiene que estar basado en Chromium, ¿no? Supongo, Chrome, Firefox, Opera. Nada más. Ok. Y este, y solamente le autorizas que pueda utilizar tu micrófono y tu cámara y ya, no necesitas instalar nada más. Obviamente la calidad del video y el audio tendrá que ver mucho con lo que ellos utilicen, ¿no? Claro. Y tú le vas a decir aquí que Return to Feed to Guest, Return to Feed to Guest, perdón, este, ¿qué va a ver él? Obviamente yo les digo que van a ver el máster de lo que estamos transmitiendo. ¿Con cuánto le voy a regresar yo ese video? Si el internet aquí como en México es del Nabo, pues se los pongo en load. Ellos lo van a ver en 360, pero pues al final es solo... Pero eso es lo que tú le estás mandando a ellos, eso no sale al aire porque tú sí estás conectado con una fuente decente, ¿no? O móvil de 240, ¿no? Por ejemplo, ayer grabé y tenía problemas bastante serios, ¿no? De internet. Este... O si ellos tienen buen internet, pues se los mandan en 720 o lo pueden ver hasta 1080, pero ellos utilizan 4000 megas, ¿no? Tal vez no se alcanza a ver. No, no puedo hacer más en esto. Pero finalmente, bueno, ahí defines los parámetros del enlace tanto de tú hacia... Bueno, por ejemplo, tú hacia donde yo estoy. Si yo fuera un invitado tuyo, yo abro una página web de la que tú me mandas la liga. Un Chrome, por ejemplo. Y entonces con ese Chrome me conecto directamente al Vmix para que tú recibas la fuente de lo que está viendo mi Chrome de este lado. Cámara y audio. Y, por ejemplo, también la fuente de audio de ellos, si va a ser el máster o los audífonos. Esto también tiene que ver mucho con la... Y eso tú lo entenderás mucho mejor que yo también. Tiene muchas herramientas aquí Vmix para los audios. Perfecto, sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que cuando hago transmisiones, a los invitados que... No sé, Paulina Gaitán de la serie esta que está ahorita en Amazon. Ella fue invitada y mis panelistas son dos. Yo a ellos dos les pongo que sí me escuchen a mí, pero a la invitada no me escuchan, ¿no? Cuando les doy indicaciones. Sí, exacto. Y mi audio no sale en vivo. Entonces, eso facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, yo le pongo que sí una llamada. Esto me lo pone como una fuente de audio también. Esta es mi llamada, que no hay nadie conectado. Y yo también tengo aquí un Opel Call Manager. Y aquí esta ventanita es súper importante porque aquí yo puedo escribirle mensajes a los que están en videollamada. Me va a dar una serie de parámetros para estar midiendo cómo es la conexión con ellos. Y los colorcitos. En rojo significa no tiene señal o se desconectó. Amarillo, más o menos. Y verde, muy buena señal. Ahí tú no puedes hacer nada. O sea, esto depende de la conexión del otro extremo, ¿no? Desde el otro lado. Entonces, sí. Por ejemplo, yo afortunadamente contamos aquí, necesitamos una conexión de internet bastante grande. Que es, bueno, ya no es tan grande. Son 50 megas, pero es velocidad simétrica, que es lo que se necesita para transmitir. Sí, para poder transmitir bien y también recibir. Regularmente, si nos están viendo, cuando, si no saben, la gente que vende internet siempre te vende la velocidad de bajada, pero la de subida nunca. Sí, entonces hay que pedir así, bueno, simétrico o tener backup o tener redundancia y tener varias conexiones. Pero siempre sufre uno cuando sube archivos y cuando baja, pues es más rápido. Sí, entonces esto nos, tener una buena conexión de subida nos ayuda bastante cuando haces streaming. Claro. Esas son las entradas que podemos tener. Ahora, tenemos el registro. ¿Qué quiere decir el registro? Que tú puedes grabar también, ¿no? Puedes grabar en AVI, WMB, el streaming, que son formatos que depende que te acomodes, ¿no? Entonces, este, si no vas a transmitir y vas a hacer un live tube tape, que es una técnica de la que muchos utilizan, grabas, ¿no? Y también tienes la opción de grabar los archivos WAP aparte, que eso... Eso es muy útil. Digo, otras herramientas también te dan esta opción, pero entonces casi cada canal es un canal de audio separado. Y si vas a hacer postproducción, te facilita mucho las cosas. No, y ahorita que te enseño otras cosas, vas a decir, wow. Externo. Aquí viene lo bueno. Bueno, no, el externo tiene que ver justamente con este... Aquí ya lo mandé. Tiene que ver con los NDI, con los SRTs, outputs y demás. Por ejemplo, yo aquí este lo utilizo cuando voy a utilizar Zoom. Utilizo Hangouts u otra de esas aplicaciones. Para yo mandarte el señal de Vmix hacia StreamJar, por ejemplo, tengo que utilizar este enlace de externo. Para que esta se convierta en una señal, en un envío de señal, ¿no? Ok. Y puedes tener bastantes outputs. O sea, puedes enviar a pantallas, puedes enviar a SRTs. O sea, si tienes una megaproducción donde el cliente está afuera de la sala de edición, tienes que mandar o demás. Mil cosas, ¿no? Está súper completo esto. Mucho. El corriente. Corriente significa el streaming, ¿no? Lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Ajá. El streaming. Aquí tenemos tres opciones. Podemos customizar una, dos y tres... Este... ¿Destinos? Destinos, a los que tú quieras. Por ejemplo, en el uno, el destino, tú puedes poner ninguno, en Facebook, en Periscope, en... De los que yo conozco, porque no los demás no los conozco, ¿no? Twitch. Oye, de casualidad viene ahí LinkedIn, porque ahorita está de moda que la gente también está transmitiendo, haciendo streaming en LinkedIn. Y... Pues como que ahora LinkedIn ya descubrió también que se puede hacer streaming. Y hay pocas de esas, por ejemplo, StreamYard es de los pocos que te ayuda a streamar ahorita directamente a LinkedIn. Órale. No se lo sabe. Digo, casi nadie lo hace, pero para los que lo hacen, pues LinkedIn finalmente es una... Pues es una red social un poquito más pro, ¿no? Entonces, yo lo... Perdón, ¿eh? No, está bien. Está bien, también. Síguele. Yo lo que utilizo son estos que se llaman Custom RTMP Server. ¿Qué quiere decir? Para yo no loguearme, porque si yo aquí le pongo que sea en Facebook... Ay, ¿dónde está Facebook? Yo no lo veo. Aquí me pide que yo me loguee con la cuenta. De Facebook. Ajá, exacto. Pero a mí no me funciona eso. Yo me voy a Custom. ¿Y qué pasa? Van a ver mis pantallas ahorita. Un momentito. Cuando yo estoy en Facebook... Yo aquí administro mis páginas, ¿no? Y cuando tú haces una... Vas a hacer un... Es más o menos funciona igual en todas las redes sociales, ¿eh? Este, por ejemplo, yo ya aquí programé un video en vivo que es al rato a las 8 de la noche. Y aquí en mi panel de control de mi Live Producer de Facebook... Ellos te dan un URL del servidor y una clave de transmisión, que son estas. Que son justamente lo que generas desde el vMix, ¿no? Y esto es lo que tú vas a poner aquí para enlazar vMix y mandar la señal a Facebook, Twitter, YouTube... Y ahí pregunta, digamos, ¿tendrías que tener un servidor por cada uno de los servicios? ¿Uno para Facebook, otro para YouTube? ¿O es un RTMP para todos? No, cada uno tiene el... El suyo. Por ejemplo, aquí tiene uno de una prueba que hice justamente que dice... Si se alcanza a ver... Dice upload este... Instagram.com, ¿no? Ok. Pero los URLs de Facebook son... Diferentes. Ahorita voy a mirar, espérame. No sé, ahorita voy a mirar, espérame. Aquí aprovecho, este... Salvador, hace rato puso Salvador un comentario que... Han hecho pruebas corriendo el vMix con instancias de cloud, de S2, en... Pues, en Amazon, en servidores de Amazon con muy buenos resultados. Y, pues, eso es otra... Otra razón más para evaluar esto y considerarlo. Entonces, sí. Por ejemplo, el URL del servidor de Facebook dice Facebook, ¿no? Y la clave de transmisión es grandísima. Si nos vamos a... A YouTube. Entonces, digamos que yo me tendría que meter a mi YouTube... Y saber cómo enlazar el vMix o cualquier otro programa... Con esta clave de RTMP. Sí, pero es súper fácil. Por ejemplo, si es una cuenta normal... Tú le pones aquí en... Hacer un video en directo. Ok. A ver si se alcanza a ver. Lo que faltan a la misma pregunta es... ¿Quién te da el RTMP? ¿Te lo da Facebook? Te lo... Cada Facebook te lo genera. La Facebook, YouTube, Twitch... Cada uno de ellos te da un servidor... Al que te vas a conectar y al que vas a mandar el stream. ¿Sí es así? Exacto. Igual, este... YouTube, por ejemplo. Con permiso. Ahorita voy. Ahorita voy. Espera. Voy. Por ejemplo, aquí ya tengo... Gestionar, ¿no? Por ejemplo. Que ya tengo también programada la de al rato. Igual aquí me da un URL de transmisión. Aquí me da un URL secundario de backup. Y también la clave de transmisión. Y son los datos que yo tengo que venir aquí a... A vMix. Y este... Y los pego, ¿no? Y ya que tú haces el custom de las URLs y las claves de transmisión... Ya nada más es conectarlas. O sea, es... Sí. Dónde conectas y cómo lo conectas y ya está. Sí, sí. Ahorita la pongo mi... Dame permiso. Te dije que me permitiera hacer esto, por favor. Perdón. Este... Tú le pones start 3 o start 2, start 1. O le pones guardar y cerrar. Y con ponerle aquí tu corriente, empieza la transmisión. Las 3 al mismo tiempo, ¿no? O la puedes poner aquí y... Este... Empezar a transmitir y después lo cierras. Ok. Ahora. Cada uno lo puedes customizar. O sea, puedes decirle en Facebook, quiero que me transmitas a 720, a 2.5 megabytes. Y a 128 en... En audio, ¿no? Este... Y todo esto lo puedes cambiar, lo puedes este... Bueno, esto no. Ahí te mandan un comentario. ¿Ya lo viste? Déjame ver quién es. Es que estoy acá. Es que no veo. Emanuel Cebreros dice que eres el mejor. Gracias. Fíjate que él justamente tiene un programa con nosotros que se llama Conexión Pop de Noche. Entonces ahorita se está aprendiendo cómo transmito. Y aquí le puedes poner este... Customizar el video, el bitrate, el audio bitrate también. Este... El formato de audio, los canales, la frecuencia. Todo. Y con cada uno de ellos puedes hacer lo mismo. Porque a lo mejor en Facebook vas a transmitir a 720. Pero por ejemplo YouTube sí te da la oportunidad de transmitir hasta en 4K. Exacto. Y ya YouTube se encarga de bajar la resolución según quién se conecte, ¿no? Pero es de los pocos servicios que sí puedes subir a alta resolución y luego ya se encargan bien. El problema es que, lo repetimos, necesitas internet muy grande, ¿no? Claro. Y así puedes tener tres. Y aquí justamente en el que tú viste que es el Yellow Dog, te va a dar justamente un URL y una clave para poder conectar el BIMX con tu... Este... Con tu... Con el Instagram a través del Yellow Dog. O sea, Yellow Dog es como un puente que te da este RTMP. Y eso se encarga ya de subir a Instagram. A Instagram. Ahora, lo que hay que tener... Hay una regla básica con el BIMX y con todo en general, creo. Y son tres. Es probar, 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 probar. Y probar, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo antes de empezar a transmitir en vivo mis programas, creo que hice como 100 transmisiones, ¿no? Ahora, ¿qué recomiendas ahí? Y digamos, ya ves que todos te permiten transmitir en privado, ya sea YouTube, puedes transmitir en privado para ver cómo queda, sin comprometerte a salir al aire. O tienes un canal de prueba en el que haces tus transmisiones sin que nadie se entere. ¿Qué le recomiendas a alguien? O de plano, que se lancen y saquen algo al aire, haciendo el ridículo un poco. No, si es una cuenta, pues, de alguna empresa o algo que a veces, pues, andar jugando, pues, no es lo más recomendable. Pero si es tu cuenta, pues, adelante, ¿no? Pero si no, mientras tú no le des aquí transmitir, todo lo que se vea en tu pantallita del lado derecho es lo que se va a ver. Ok. Pero si necesitas ver la transmisión, o sea, de cómo sí se va a transmitir, cómo se ve, y tal vez, a veces, y eso me ha pasado mucho, que aquí se ve bien, aquí se escucha bien, y ya es momento de verse en Facebook, YouTube o otra cosa, es otra cosa, ¿no? Sí, digo, me ha pasado cantidad de veces que se oye doble o que estoy regresando un audio y yo no me entero aquí, pero sí está sonando doble o lo que tú me mandas lo regreso. Eso, pues, no hay de otra más que estar transmitiendo en vivo y luego escuchar y ver lo que se transmitió. Exacto. Entonces, esto es buenísimo, ¿no? Y también puedes ver el estado, te da un streaming status y te va diciendo, si le sabes un poco al inglés y a la programación y de redes y de muchas cosas, o sea, que te vas a dar cuenta si tu internet está bien, que está fallando, los door frames, ¿no? Por ejemplo, si tiras cuadros y demás, ¿no? También aquí tienes, aquí abajito, tienes un medidor de GPU, de CPU, cuántos cuadros y cuántos está rendereando, ¿no? El multicorder es para poder grabar en muchos formatos al mismo tiempo si lo tuyo es grabar, ¿no? Ok. O sea, puedes grabar simultáneamente en diferentes formatos, como si estuvieras grabando a diferentes grabadoras conectadas. Exacto. Nada más que se hace virtual. Exacto. Y incluso puedes mandar a otros lados. Ahorita, no, permíteme, déjate, termino esto y ya voy. Por favor. Sí. Y este, y el playlist tiene que ver con el asunto de, este, automatización también. Ok. Vale. Esto es en general todo, ¿no? Ahora, este, creo que lo más importante es las entradas, un poquito para que tú puedas ver lo que puede ser la cada entrada. General, ¿no? Cámbiale cosas, poquitas. Espejo, este, si me voy una por una va a ser mucho. Sí, pero bueno, digamos que puedes alterar lo que es la fuente, llámese para, como dices, invertirla, tal vez aplicarle un filtro sencillo, cambiarle el tamaño. Girar. Cambiar un poquito los parámetros de color o de contraste, brillo y demás. Lo que tiene padre también, este, Pimix, es que es un programa profesional. Y tú aquí, en color ajuste, pues puedes ajustar un poco. Este, hay una cuestión que, del alfa, tú a lo mejor sabes del alfa. Si editas cosas en alfa y las pasas acá, pues tiene fono transparente. Ok. Y este, este, el clave de color es para poder hacer un green screen. Bien. ¿No? Y corrección de color, corrección de color. ¡Wow! Porque tiene corrección. No es un DaVinci Resolve, pero... Pero te ayuda muchísimo para, de alguna forma, equilibrar cosas, ¿no? Tienes vectroscopios, o sea, ¿quién sabe de edición, de corrección de color? Este, pues tienes que tener unos monitores carísimos para poder saber que los colores que estás viendo son reales, ¿no? Exacto. Y si no los tienes, pues te tienes que ayudar acerca de estas herramientas que son los, los vectroscopios. Y estos no mienten, ¿no? Entonces, si le sabes a la edición, pues aquí le vas moviendo. O puedes, si tú hiciste un loot en, en DaVinci, lo puedes importar y aplicarlo. ¡Wow! Está padrísimo. Entonces, esto lo puedes hacer aquí en, 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 en la corrección de color. La posición, es lo que decías, enfocar, punto, en, en ejes, Y, X, recortar imágenes y demás, ¿no? Multiview, multiview puedes tener hasta 10 sobreposiciones en una imagen. Y esto nada más es cuestión de talachita, o sea, tú... Claro. Ahí, a lo que tú necesites, ¿no? Los disparado, los disparadores, perdón, o triggers. Triggers, ajá. Sí, es, tiene que ver con automatización y tú puedes automatizar totalmente toda tu producción. Así como cuando se produce, cuando se termina de reproducir la entrada uno, hace un fade a la entrada del video tal, con una duración. Y después cuando se termina eso, entra así, así, así. Entonces, puedes automatizar todo sin necesidad de, de este, de moverle tú, ¿no? Eso, este, eso también me da miedo todavía porque no confío tanto. Pero son, o sea, justamente los triggers es cuando sucede, bueno, tú disparas algo, sucede toda una serie de pasitos que ya tienes preprogramados, ¿no? Y pueden ser disolvencias, pueden ser animaciones, pueden ser movimientos, puede ser una serie de cosas que las haces con un botón en vez de tener que hacer todo ese proceso manualmente. Exactamente. Y, por ejemplo, aquí en Tali Luces, este tiene que ver con, con sistemas profesionales y tú estás transmitiendo en vivo. Hay unas cámaras, por ejemplo, las Black Magic de estudio para, o a Sony o algunas que se utilizan para la televisión. Tienen unos pequeños foquitos rojos, que eso, eso significa cuando tú estás en vivo y tú estás en el estudio, si tú eres el que está hablando, se prende un foquito rojo en la cámara en la que tú, en la que se está tomando. Exacto, exacto, para que voltees a ver a la cámara en la que, en la que se está grabando, ¿no? Entonces esto es sobre eso. Y el PTZ, esto es, si tú tienes conectadas a, o tienes entradas con cámaras PTZ, no sé si las ubicas estas. Sí lo he oído, pero no. Son estas videocámaras como el circuito cerrado. Ah, ya, ya, ya sé, ya lo estoy buscando aquí en internet, ya vi cuáles son, perfecto. Y este, el PTZ, y aquí tú le... Perdón. Qué bueno. Tú no, tú tranquilo. Gracias. Tú conectas aquí tu camarita y tú puedes manejar la cámara desde aquí, enfocar la velocidad, moverte hacia algún lado y demás. O sea, puedes manejar desde aquí, si tienes cámaras de estas, que puedes mandarle comandos, ¿no? Ok, bien. Y el avanzado, este, pues, filtros también, cositas así, ¿no? Y con cuestiones de audio, por ejemplo, este, vamos a ver si podemos, como estoy utilizándola para, ahorita, transmitir aquí contigo. Ah, mira, sí. Ahí está, ya la quité, perdón. Este, el audio. Aquí tengo una ventana de audio. Que, de hecho, ahí se ve la señal, ¿no? Del, cuando tú hablas, ajá. Pero tengo un mixer. Debo tener un mixer aquí. Pero no lo veo. Este, lo importante es que tienes también incluso control sobre, ahí está, ¿no? Sobre, sobre las señales de audio que están entrando y saliendo y cómo las vas a distribuir si está muy fuerte, muy bajo, si le quieres hacer cosas. Mira, aquí tengo los sets de audio general, qué formato, en qué canales, el volumen, la ganancia, el delay, este delay es importante. Bien, bien importante para cuando haces transmisión con audio, porque el audio siempre sucede antes que el video. Exactamente. Entonces hay que, hay que atrasarlo para que todo se vea en sincronía, ¿no? Exacto. Para eso, este, justamente utilizamos el delay, el, el delay. Los complementos, este, que tiene que ver con, a ver si no me equivoco, sí. Complementos. Son plugins. Si tú tienes plugins VS3, los metes aquí y los, y tú tienes aquí un, una consola de audio prácticamente profesional. Puede ser como Pro Tools. Sí, o sea, le puedes VST3 o, supongo que funcionan también los AU y otros, pero entonces, digo, ahí le agregas lo que quieres, ¿no? Plugins, puedes hacer todo tipo de procesos. Entonces esto está súper bien, porque tú que le sabes más súper bien al audio, pues aquí metes todo, ¿no? Al menos que también puedas tomar la señal de audio para VMIX desde Pro Tools, ¿no? Y ya tiene, digamos que ya hizo todo este proceso. Un ecualizador, pues normal, compresor, noise gate, mezclador de canales y los matiz. Aquí solamente tengo para izquierda y derecha para el maestro y para auriculares porque solamente tengo esto. Pero, este, yo también aquí. O sea, tú ahorita estás usando la F4 como interfaz de audio. Así es. Y la estás usando tanto para transmitir hacia acá como para entrada de, del, este, VMIX. Nos manda saludos, Óscar Santana. Igualmente, Óscar, qué bueno que estás aquí en el programa. Pues ya llevamos un rato platicando. Está muy interesante. Luego le echas un vistazo al video. Pero está muy, muy, muy interesante todo esto que nos estás explicando. Y gracias. Y por ejemplo aquí, es que esto de settings, o sea, te tienes que supermeter porque justamente en salidas, este, pues puedes mandar a muchas partes, ¿no? En NDI o fuentes, este, físicas. Y en audio también tienes, este, aquí puedes, tú le vas a ver, repito a esto, puedes hacer buses. Buses para. Puedes rotear virtualmente de donde quieras a donde quieras. Está bueno. Está muy, muy, muy completo. Exactamente. Para que tú, este, fun, te, te vayas, este, y, y si tienes muchas cuestiones, este, si es una producción grande, pues lo haces, ¿no? Y en general es esto. Ahorita yo voy a abrir una que ya te, porque también puedes, tú ya hiciste toda tu, tu composición de las cosas que vas a usar. Y si lo hicieras, dices, oh, abro otra. Sí, lo guardas como un preset o como una memoria, ¿no? Ajá, yo voy a abrir una de las que voy a utilizar justamente en un ratito. A ver cómo se ve. Y por ejemplo. Se ve que, se ve que involucró mucha talacha eso. Ay, perdón. Vamos a dejarle quito. Este audio ya. Sí, aquí en el primer, en la, en la primera sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahí te estamos escuchando. Es que de repente no me veo. En la primera, pues ya tengo, están todas mis entradas que tengo ya en preset aquí, ¿no? Todas, aquí en la primera que yo le puse entradas, la pestañita te va a poner. En lower tiers, pues tiene las que yo voy a utilizar para ir poniendo, ya sea los nombres, este, los códigos QR que vimos hace rato y demás cosas, ¿no? Digo, platícanos un poquito de Oculus, que es una de las, de tus proyectos. Ah, Oculus, todo el cine, por favor, suscríbanse. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. También escucha nuestro podcast en Spotify y este, y haznos crecer porque hacemos las cosas con mucho cariño y compartimos cine para los que nos gusta el cine, ¿no? Y este, el 8 de julio cumplimos este, cuatro años. No vamos a hacer grandes cosas porque las cosas están complicadas, pero este, justamente ahorita ya estamos en un relanzamiento, estamos cambiando imagen, todo esto, todo esto que tú ya ves ya es un poquito más de cambio de imagen. Aquí nos preguntan algo, Dizoc nos pregunta que las características del equipo, ya habíamos mencionado un poquito esto, que recomiendas un i7 con una tarjeta de gráficos, una, pues una, mínimo 16 GB de RAM, pero aquí nos pregunta que si estás haciendo streaming, aplicando multicapa, visualizaciones de pantalla completa, más o menos cuánto te cobra el sistema por, por estar haciendo esto. Uy, pues, yo ahorita, por ejemplo, pues aquí me dice que estoy utilizando 25%. Digo, como dices, si vas a transmitir en 4K o tienes muchas fuentes de 4K, es un escenario muy diferente que si tienes 720 o que si tienes una camarita webcam, pero lo interesante es que el programa te permite hacer desde cosas súper básicas hasta cosas bien, bien profesionales. Exacto. Y este, y por ejemplo, aquí tienes, aquí ya se ve como si yo me fuera en vivo, ¿no? Lo primero que pongo es esta imagen, del lado derecho a la parte superior derecha, ya tengo un, un, un logotipo. ¿Contador? Ajá. No, un logotipo que está girando todo el tiempo. Ah, ok, ya. Es que lo, lo, desafortunadamente está tapado ahí con el otro logotipo del StreamYard. Del lado izquierdo ya lo puse. Ok, ya lo sí, ahí se ve, ok, perfecto. Y se ve, todo el tiempo se va a ver. Tengo 4 capas de superposiciones, 4 layers, que quieren, que son estas 4. Aquí hay muchas cosas que pueden ser de distintas maneras, ¿no? El 4 que está en verde quiere decir que tengo, la capa 4 la tengo sobre mi, mi, mi en vivo, mi, lo mandé a señal, ¿no? Ok. Y es justamente este 4. Si yo a cualquiera de estos, no sé, por ejemplo, voy a preparar que el siguiente va a ser el conteo para empezar. Pero yo mientras, este, para no estar haciendo previews, yo quiero mandar un, un logotipo, entonces le puedo decir que se muestra sobre el layer 1, el layer 2 o el layer 3. Ok. Si yo los pongo desde aquí, este, Max, por favor, espérenme. Se van, se van directamente sobre las capas que ya tienes. Exacto. Exacto. Y aquí las, las, lo que me permite este, pantallitas, una vista previa grande de cómo se ve. Y ya. ¿No? Le doy play, si puede ser en loop, cut, significa que se vaya directamente, sin preview ni nada, se vaya directamente rápido al, al en vivo, ¿no? Pero solamente ese. Exacto, y ya no te deja nada de lo demás. Entonces, en este caso, supongo que, pues si estás como cortando todo lo demás, ¿no? Y dejas solamente la pleca o la capa que está encima. El quick play es igual y close, ese no lo sabes, porque es para cerrar el, 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 ¿cómo se llama? Para cerrar todo el. Cerrar esta entrada, vaya. Exacto, ok. Ahora, este, estas de aquí en medio son el tipo de, de, transiciones. Si tú tuvieras un switcher como estos de físicos, hay regularmente una palanquita donde la haces así. Exacto, subes, o sea, dos palanquitas que parecen una, ¿no? Para hacer lo que entra, lo que sale y. Y esa palanquita la tenemos aquí de manera virtual, que es esta, y puedes hacer esto. Ajá, claro. Pero también tenemos predefinidas estas, que es un quick play, podemos cortar rápido, un cruise zoom, un merge, en cubo, fade, y todos estos tenemos varias, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de transiciones. Este, a mí en lo particular no me gusta usar así como muy vistosas, lo único que utilizo mucho es uno que es merge, supongo que en inglés es merge. Sí, ajá, fusionar. Estas, estas, estas que tengo, estas entradas que tienen aquí numeritos, estas son set virtuales o de multicámara. Entonces, yo, por ejemplo, al rato voy a tener a mis, a mis invitados aquí en, en estas. Por ejemplo, vamos a, pasarlo para acá. Y vamos a preparar que van a estar aquí, ¿no? Entonces, hace cuenta que yo tengo mi, mi primer presentador en esta. Hola, ¿cómo estás? Y después va a presentar al invitado. Entonces, ya lo, lo cambio, ¿no? Este, y si tuviera, aquí, si, esta, estas entradas también son de custom. Por ejemplo, aquí en setup, pues le puedo decir que el background puede ser un video, una imagen, o algo que ya haya yo puesto aquí, ¿no? Los borders igual, el box 1 que va, cuál es la entrada del box 1, cuál es la entrada del box 2, y los overlays, ¿no? Y todo esto lo puedes, igual, cada uno tiene su, su setting, ¿no? Y de este lado tiene un camera. ¿Si se alcanza a ver? ¿Un poquito? Sí. Aquí en cámara tenemos cut, slow, medium, and fast. Voy, mi amor, permíteme. Yo ahorita le pongo, permíteme. Ya puedes comprar. Entonces, si yo tengo esta entrada, y aquí tengo uno y dos, y tengo aquí estas cuatro imágenes. Voy, mi amor, espérenme. ¿No puedo comprar? ¿Todos los compranos? Sí, mi vida. Te dije que me dieras permiso, por favor. Entonces, si yo le doy aquí, puedo hacer como un manejo virtual de cámaras. Me voy al 1, o me paso al 2, y me regreso al completo, ¿no? Todo dentro de este mismo módulo, o sea, no tienes que salirte de ahí para hacer el movimiento. Este, y estas son algunas funciones, pueden ser videos, yo aquí tengo videos que ya he hecho, Lower Tears, estos son, estos videos se ven así porque son los fondos que yo ya hice para el programa, pero le puedes meter muchísimas cosas, ¿no? Con los Lower Tears puedes hacer muchas cosas porque, pues, le puedes poner, síguenos en Instagram, pero mientras está ahí, tú le abres aquí que le vas a editar, puedes editar el texto. Si le pones en vivo, si está en vivo, aquí seleccionado en vivo, todo lo que quites, te va a ir en vivo. Ok. Pero si tú le quitas el en vivo, haces los cambios, Dejas que esté bien, y hasta que no esté bien, lo pones en vivo y ya te lo cambia. Ya te hace el cambio. Puedes también hacer aquí, puedes, este, automatizar todo. El Spelling, quiere decir que acá, pues, sí, el Spelling y el Data Source, si antes tú creaste como una lista, a lo mejor con esta, aquí en esta plaquita, en esta plaquita que voy a, que voy a poner, voy a poner 10 informaciones, ¿no? Entonces, para no hacer 10 de esas diferentes, yo ya aquí pongo, por ejemplo, aquí Tomás, y ya la pongo aquí abajo. Ya está prefabricada, ¿no? Ya no tienes que escribirla, ya está como que dice preautorizado, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner, pues, el GAER. Entonces, aquí ya voy cambiando. Entonces, tú puedes, el Data Source, puedes decirle que de un archivo que ya tienes hecho, toma esa información y te la vaya mostrando. Y te la vaya mostrando. Y aquí puedes cambiarle, pues, todo. El font y el cuerpo de todo tu fuente. Siempre y cuando las tengan instaladas en tu computadora, ¿no? Y, este, ¿y qué más? Pues, creo que, en teoría, eso es como muy, por aquí, deja ver si no se me falta. Como dices, esto requiere trabajo de planeación. Esto no es un juguete. Esto es una máquina, una herramienta profesional. Que tal vez, no sé, yo he estado usando mucho herramientas que no son tan profesionales justamente porque me abruma un poquito la idea de tener que dedicarle mucho tiempo a un programa. Pero, en este caso, tú que te dedicas a esto, esto es una solución que te resuelve todos los problemas. O sea, tú al ratito vas a estar en tu casa haciendo un switcheo de un programa de gente que está en otros lados o de fuentes que recibes de diferentes lados y se está streameando directamente a diferentes fuentes. Y la verdad es que te da muchísima versatilidad, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo hiciste tú para vencer toda esta resistencia a sentirte abrumado por un software, ¿no? Digamos, es un software muy completo. Y, ¿qué nos recomendarías a gente como yo o alguien que no sabe tanto de esto como para aprender algo tan complejo como el vMix y tan completo? Pues, la recomendación es, si lo necesitas, úsalo, ¿no? Aprende. YouTube está, bueno, también una de las ventajas es que vMix es una compañía grande y que el software lo utilizan a nivel mundial infinidad de empresas y personas. Y hay muchísima información de tutoriales y guías y demás. VMix tiene un canal oficial en YouTube donde ellos mismos hacen los tutoriales para que sepas cómo usar las cosas, ¿no? Cómo hacer las transmisiones. Ahorita, dame un minuto, mi amor, y te lo compro, por favor. Sí, por favor. Ya casi estamos terminando el día. No te me estreses tampoco. No. Me quería, bueno, me quedaba una pregunta todavía. Pues ya me queda claro que sí se puede hacer todo esto integrado con Instagram. La cuestión de Instagram es que generalmente se acostumbra mandar video vertical en vez de horizontal. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? O sea, ¿tienes que hacer como una doble transmisión con dos formatos diferentes o dejas que Instagram se adapte a lo que estás transmitiendo en horizontal? Yo creo que debería, o recomiendo, debería hacer pruebas porque yo he intentado transmitir en Instagram. Instagram es totalmente distinto a todo, ¿no? Justamente por el formato que utilizan en horizontal, ¿no? O sea, normalmente es 16 a 9 y aquí es 9 a 16, si acaso, o cuadrado. Entonces, una alternativa, una salida fácil sería poner todo en cuadrado, pero entonces se ve horrible en Facebook y en YouTube y en otros lados. Exacto. Entonces, tal vez podría ser que si vas o haces tu transmisión y grabas para que después transmitas en Instagram solamente o adecúes tu transmisión para que se vean en todos, pero te digo, esto es a prueba de prueba y error, prueba y error, ¿no? Sí, que mucha gente batalla justamente con el Instagram, que es una herramienta para transmitir desde el teléfono diseñada para transmitir desde un celular o desde un móvil y no desde un desktop, ¿no? Entonces, esa es la parte que a veces cuesta un poquito de trabajo. Yo no tengo tanta presencia en Instagram, pero la gran mayoría de la gente tiene ahorita más presencia en Instagram que en otros lados. Entonces, pues sí es bueno saber que con el Yellow Dog se puede hacer una integración y ya después se resuelven los detalles, ¿no? Si se pone en vertical o no o dejar que una plataforma siga a otra. Pero sí, hay que pensarle, hay que de alguna forma planificarlo. Les muestro, por ejemplo, los costos que hay, ¿no? Para que sepan más o menos. Hay diferentes paquetes. Hay uno básico que es totalmente gratis, pero solamente puedes tener cuatro entradas. Dos entradas de NDI o cámaras. Una resolución máxima de 7.68x536. Un overlay solamente y hasta ciertas cosas, ¿no? Pero para probar la herramienta está bien y como dices, son 60 días o incluso más ahorita que estamos todavía en COVID. Entonces, por lo menos tienes 60 días para probar el software antes de comprometerte. Sí, porque ya el Pro que cuesta 1,200 dólares anualmente, son 1,200. 1,200 dólares anualmente, perdón. Ya tienes el 1,000 entradas, 4K, este, recording en dos sistemas, 8 videollamadas de Vimex Calc, este, cámara instantánea desde 4 cámaras, todos, ¿no? Y la ventaja de la, el Vimex Trail, que es la versión de prueba, es el Vimex Pro. Exacto. Y hay un truquito por ahí, no sé si eso sea bueno decirlo, no sé, ¿tú más? Sí, tú dilo, si no, no pasa nada. Lo que puede pasar es que te corten tú. Bueno, no es cierto. Hay un truquito ahí, si tú le buscas bien, donde se te acaban tus días de prueba, desinstalas bien, eliminan los archivos de raíz, algunos, y lo vuelves a instalar y tienes otros 60 días gratis. Sí, no, aquí la cuestión es que creo que incluso 30 días es un tiempo más que razonable para probar un software. Si realmente es una solución que te va a resolver los problemas de una transmisión, pues eso lo vale y aquí no es tanto un tema de costo, sino que si el valor que te ofrece esto alcanza o es mayor a lo que te cuesta. Por ejemplo, lo que tú haces es totalmente justificado, ¿no? En el caso de lo que hace Salvador Garza, que le da asesoría a compañías grandes, esto es un colateral pequeño comparado con todo lo que te saca de beneficios o tiene beneficios conseguir un programa de estos. Yo pensé que era un programita, o sea, la verdad es que yo no sabía que tenía tantas cosas. Sí lo consideraba algo profesional, pero no tan completo. Tú, más o menos, que has utilizado el OBS u otros, ¿qué diferencias notas, más o menos? Pues básicamente el que esto te resuelve todo, con esto haces todo, o sea, es, hace rato mencionabas a New Tech, que hacen este, se me fue ahorita el nombre del Tricaster, ¿no? El, este, el Tricaster fue una solución fabulosa en su momento, o sea, fue una, un invento disruptivo de una cajita que te puedes llevar a todos lados y hacer una transmisión en vivo con plequitas, con lower thirds, con todo, ¿no? ¿Pero cuándo te cuesta? Pues, es que, depende cuánto vale, más bien, o sea, no es tanto el costo del equipo, sino cuánto vale eso para una televisora que puede hacer una transmisión en cualquier lugar, ¿no? Tal vez no es para un podcaster, tal vez no es para alguien como, en mi caso yo, que estoy haciendo apenas algunas cositas en internet, me daría pena usar el V-Mix profesional con una camarita como la que tengo, sin embargo, para más adelante, creo que es una herramienta ideal, ¿no? Incluso como lo que le pasó a Salvador Garza de decir, pues dejo de usar Mac para usar PC solo por este programa, creo que es una herramienta completísima, me ayudó muchísimo tener este panorama general de, de lo que es el programa, y, y pues vale, no me queda duda, ¿no? Muy, 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 ¿cómo se llama? No me queda duda que es una herramienta súper completa. Ahora, habrá también gente, y justamente por eso ahorita estoy sondeando con mis alumnos, el otro día que hablé con estos chavos de sala de audio que están haciendo el programa también un poquito más casero, están haciendo cosas que a mí no se me hubieran ocurrido, ¿no? Poner una imagen sobre otra, quitar una imagen dentro de Zoom, hacer transmisiones tal vez de manera un poquito más casera, pero le están echando muchísimas ganas y me encanta ver como la gente con un poco de ingenio puede usar herramientas sencillas como el OBS o el Streamlabs o incluso el ICAM o este, el StreamYard para hacer cosas interesantes. A mí, por ejemplo, no es que me guste StreamYard, me facilita las cosas. Exacto, y es muy intuitivo y tienes a la mano lo que necesitas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de estar poniendo y platicando con y el V-Mix Live Production, esto hacerlo con un ICAM, más o menos se puede, ¿no? Pero tienes que planear, tienes que practicar, tienes que prepararte, tienes que, o sea, tienes que tener ya todos los elementos listos, el que, por ejemplo, puedas poner los comentarios en vivo, es otra cosa que en otras herramientas cuesta un poquito más de trabajo, que se puede, se puede, ¿no? Entonces, si tienes a alguien y digo, de esto te lo platico porque ya sucedió, René García, que lo tuvimos aquí en el programa, René García es un actor de doblaje que hace la voz de Vegeta y muchas otras, iban a hacer una transmisión con varios de los actores de Dragon Ball como para reactuar uno de los episodios y me preguntaba, bueno, ¿qué uso? Yo no sabía, entonces nos pusimos a investigar y StreamYard fue como la herramienta más adecuada para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no necesitas conocer mucho, no necesitas invertir, y darle tanto tiempo en aprender y de manera muy ágil ya estás transmitiendo, ¿no? Pero justamente ayer también otro alumno me preguntaba, bueno, y si tienes la situación de que quieres mandar a tres lugares al mismo tiempo y estás usando tres teléfonos al mismo tiempo, uno para mandar a Facebook, otro para mandar a YouTube, otro para mandar a Instagram, es una locura, ¿no? Entonces, si tienes algo que te pueda integrar esto, pues eso es, digamos, a cierto nivel, de cierto nivel para arriba, pues ya es una solución totalmente válida. Deja a ver si puedo, porque quiero, bueno, yo soy mucho de tener amigos, este, y siempre me he conducido a una forma como ayudar, ¿no? Yo digo que la constancia y el ayudar y demás cosas siempre te llevan a cosas grandes, ¿no? Ajá. Entonces, justamente quiero enseñarles un video de cómo se ve, a ver, deja a ver si tengo aquí alguna imagen de cómo grabamos en el estudio. ¿Viste Familia de Medianoche el documental? No. ¿No? Buenísimo. No, creo que es bueno o malo, creo que es malo. Pero no, no lo vi. Bueno, aquí vamos a poner este de, es una entrevista. No se escucha, ¿verdad? Sí se escuchaba bajito, pero creo que sí se escuchaba. A ver, dale. Se escucha un poquito bajito, pero sí se llega a escuchar. Lo voy a quitar. Este, este es el estudio que yo tengo, ¿no? Este estudio lo tengo en mi casa, tu casa, su casa, ¿no? Es un poco la calidad que manejamos, no sé si se llegue a ver. Sí, cómo no, claro. Por supuesto. Él es el director del programa. Este, por ejemplo, fue grabado, no fue transmitido en vivo. Este fue grabado porque el director es, tenía que volar y, en fin, no le daba, ¿no? Ajá. Y bueno, quería mostrarles porque yo tengo un set, un, un estudio adecuado para tal, este, ya no sé cómo quitar esto. ¿Eso, eso que se ve atrás es, o sea, muro real o es un set virtual que luego le pones un fondo? No, no, es mi set, es, este, real. Vientos, ok. Entonces, pues yo, yo tengo una, hice mi armadito, este, una amiga mía que es diseñadora de, de arte, digo, me manejo mucho en, en el medio del cine, independiente, ¿verdad? Bueno, ya quisiera acodearme con Cuarón o con demás, este, pero pues hacemos conjuntos, el estudio, pues está adecuado para poder transmitir en vivo, con muy buena calidad, podría decirse 4K, pero pues la verdad no lo recomiendo, nadie lo vería, y este, tengo cuatro micrófonos que son los que tengo en la mesa, adecuados para poder transmitir. Platicanos un poquito qué micros usas, si se puede todavía, si hay tiempo, su, utilizo los Shure SM58. Ok, unos 58itos. Ajá. Este, fíjate que tenía uno, creo que alguna vez te lo comenté, tenía un, uno que me gustaba mucho, un Sennheiser MK4. Los MK4 son muy buenos. Y se me perdió, bueno, me lo robaron en un llamado. Hijos de su madre. Jamás apareció. Ahí tengo el, el Shuck Mound, por si alguien lo quiere, se lo vendo. Y pues la verdad es que a mí este, para poder transmitir en vivo tuve que comprar muchas cosas, ¿no? Entre esas, micrófonos, cables, la capturadora fue lo que más me costó porque estaba entre una T-Mini, pero pues tendría que tener un recurso más humano porque esa sí tiene que manejar manualmente. Claro, claro, claro. o una capturadora en 4K, porque la T-Mini creo que no te da el 4K. Entonces, esta capturadora de Epifan, de 4K, pues es bastante carita. Este, más los cables, grabadora y todo, pues ya los micrófonos, creo que me fui por algo más sencillo. Pero pues básicamente tienes ya todo un estudio de producción de audio, video, y pues tú generalmente estás tras bambalinas, estás haciendo el switcheo, no apareces en cámara. Nunca. Pero, o sea, tú llevas toda la responsabilidad de lo que sale al aire, está cañón. Sí, y este, y, y me encanta, ¿sabes? Me encanta hacerlo, todo el día estoy, aparte de que estudio, y tengo otro trabajo, este, hago esto. Entonces, siempre estoy metido en la computadora tratando de mejorar. Lo que sí a lo mejor me hace muchísima falta, hay cosas que no entiendo mucho con la producción de audio, ¿sabes? Yo creo que un día estos te voy a invitar. De hecho, la invitación está abierta para que, si tú, o alguien de, quien nos está viendo, de tus conocidos, si necesitan el, el estudio como tal para, hacer alguna transmisión, el espacio está abierto, o sea. Tigo, más bien si quieres dejar tus datos de contacto para que alguien te pueda contactar directo, creo que podría ser, ¿no? Sí. Como, como gustes. Gracias, este, pues es el Jair Gilbón, así me encuentran en todos lados, no, no creo que haya muchos, soy el único. Este, ¿me das un minuto? Ya voy a terminar, por favor. Mira, vas a aparecer ahí, mira, ¿estás viendo? Qué buena onda. Y este, y, voy, y el, por ejemplo, te digo, perdón, se me, se me desconecté tantito, el, el estudio está abierto, es, es un espacio que ya está adecuado, que me ha costado mucho trabajo, de repente digo, hay tantas cosas que quisiera tener, quisiera tener cuatro cámaras de 4K, y, y, no, pero poco a poco, o sea, se trabaja con lo que se tiene, y, se invierte cuando se gana algo, y vaya, lo demás se reinvierte, pero la verdad, felicidades, o sea, tienes, tienes todo, gracias, para trabajar. Sí, pues búsquenme, como el Jerge, el Bon, este, le sé de todo un poco, digo que, hago sonido directo, soy sonidista, este, es lo que hago más, no es lo que me fascina, sin embargo, sentir el sonido me gusta, registrarlo, andar con el boom, y demás, pero ya a la hora de, hacer diseño sonoro, soy malísimo, soy malísimo, usando Pro Tools, y todo. No te gusta estar editando, y hacer esas cosas, no puede ser. Y este, y a lo mejor, eso me falta un poco, porque, yo también los programas, cuando los transmito en vivo, grabo el audio, o sea, mi, mi protocolo es conectar, empezar a grabar, empezar a grabar en Vmix, como el video, empezar a transmitir, y grabar en, en Audition. Ok. Pero, yo no sé darle, ese procesamiento, para que el podcast, se escuche, increíblemente. Pero es que, o sea, es que es el tema, justamente, yo estoy queriendo llegar a ese punto, en el que, si voy a grabar un podcast, y luego tengo que editar, y tengo que postproducir, y tengo que pulir, todo, para que tres semanas después, salga al aire, prefiero que la calidad, no sea tan alta, pero que salga inmediatamente, ¿no? Y, tal vez, si tú registras eso, tienes todos los elementos, tienes todas las imágenes, tienes todos los videos, tienes todo el audio, se puede guardar en un disco duro, y si más adelante, alguien quiere hacerle postproducción, ahí está, ¿no? O incluso, con el V-Mix, tienes chance, de que las fuentes, sean separadas, y los audios, vayan separados, entonces, ya no, ya no estás peleando, con un proceso de postproducción, sino que estás fluyendo, con la circunstancia, y eso es lo que se hace, hoy en día, ¿no? Claro, en una televisora, se documenta todo, pero, las probabilidades, de que eso se llegue a usar, en algún momento, hay que evaluar, si vale la pena guardar todo, o guardar algunas capas, algunos elementos, ser muy riguroso, en la parte de documentar, pero bueno, son decisiones, que también se toman, yo estoy justamente migrando, de pasar de una producción, del podcast, que también llevo cuatro años, y cachito, estamos casi igual con eso, y se dice muy padre, y fue muy fácil, es que ya tengo cien mil, este, escuchas, tanto en YouTube, como en Facebook, que no es nada, o sea, no es nada, comparado con los números, que se manejan, astronómicos, en cuestiones de redes sociales, pero se siente muy bien, o sea, si ya es una responsabilidad, de estar, mandando algo allá afuera, y que la gente te conteste, y, si aunque sea, una de las personas, que se conectó, hoy, le sirvió esto, pues ya valió la pena, ¿no? Claro, eso, fíjate que es un tema, también muy aparte, a mí, de repente me da un poco de coraje, porque, yo, y el equipo que, que colaboramos aquí juntos, todos tienen un gran nivel, ¿no? este, Luis Toris, trabaja en, en el tour de cine francés, este, nuestros compañeros también, son productores de cine, cineastas, en fin, ¿no? Y hacemos las cosas bien, hablamos de las cosas bien, y, y yo trato de hacer este tipo de producciones audiovisuales, muy bien, o lo más, eh, profesional posible, y, me ven cinco, me ven diez, me ven treinta, me ven cuarenta, no importa, creo que la constancia me va a llevar a algún lado. Sí, yo creo que eso es, eso es importante, la constancia, ¿no? Lo, lo que me da coraje es que, ve otras cosas, el problema es que la gente, ¿no? La gente le gusta ver memes, o ver a los tipos que están jugando, este, un videojuego, no sé, hay cosas tan absurdas en el mundo, que está, es válido, cada quien ve lo que quiere, pero, creo que también debemos, eh, lo digo más o menos desde un aspecto, desde un sentido más como, de que a mí me gusta el cine, y, y que tiene que ver esto con que eduquemos el ojo también, ¿no? Claro, claro, que consumimos, que vemos, que escuchamos. Pero mira, o sea, yo creo que eso que decías de la constancia es importante, o sea, esto ya quedó registrado, quedó bien registrado, y, yo creo que te va a llevar una sorpresa, a mí me pasó que, digo, tengo un par de años apenas haciendo esto, pero el otro día estaba viendo un video de hace 10 años, que produje con los medios que tenía, con el poco conocimiento que tenía, y no se ve tan mal, o sea, yo tenía como esta expectativa de que me voy a burlar de mí mismo, ¿no? Ha de haber quedado horrible, no, no quedó tan mal, ¿por qué? Porque traté de hacer lo mejor que pude en ese momento con lo que tenía, ¿no? Y cuando tú ves la evolución de, por ejemplo, un programa como Ideas al Aire, que lleva un rato de años, y, pues la verdad es que tampoco le he seguido con la misma constancia que quisiera, de repente me sorprendo con lo que hice, digo, quedó bien, estoy satisfecho con eso, y no esa, tal vez, esa incertidumbre, o ese arrepentimiento de que tal vez algo no quedó, entonces, digo, hay que apostarla a largo plazo, eso se trata, ¿no? Sí, y este, aquí estamos, haciendo lo mejor, es nuestro granito de arena para el cine, y la plática hasta que fuiste muy amable en invitarme, la verdad es que te admiro demasiado, tomé clases contigo, fuiste mi maestro, y creo que los métodos de enseñanza que tú tienes, la forma de explicar, es de las mejores que he tenido últimamente, ¿no? Muchísimas gracias. Eso es muy importante, ¿sabes? Que el que te transmita el conocimiento, también lo sepa transmitir, ¿no? No, no más es, es así, yo soy, bueno, y también aprendes mucho, eso, eso alguna vez lo comprobé, cuando enseñas, aprendes más. Claro, por eso me gusta dar clases y enseñar, porque se aprende mucho, y a veces me gusta también ponerme a este lado de la banca, y decir, a ver, enséñenme ustedes, porque no tengo ni idea de cómo se usa esto, se aprende muchísimo, te agradezco por el tiempo. No, 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 al contrario, y si alguien necesita, no soy el, el máster, también hay cursos carísimos que, que, que hay sobre Vimix, para aprender Vimix, pero encuentras miles de cosas en YouTube, y la página oficial de Vimix, en, en, el canal oficial de Vimix en YouTube, tiene todas las cosas, ¿sabías? Y por haber de cómo usar Vimix, y la explica mucho mejor que yo. Pero qué mejor que un amigo te explique. Muchísimas gracias, y este, pues ya te libero para que también andes un ratito con tus hijos, porque a las 8 tienes transmisión. No, fíjate, tengo examen de inglés con Max, ahí se llama Max, y después tengo, este, la transmisión. Ah, pues ya te libero para que puedas atenderlos, porque, también, pobres ya, querían, querían, un poquito de atención de tu parte, y, y yo te quité. No, 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 no me quitas, me encanta platicar, y te agradezco mucho la invitación, y este, espérame, ahí voy, guarda silencio, porque me están viendo, perdón, este, sí, ahí, ahí tenemos amigos en común, por ejemplo, Majo Guerrero, la conozco. Sí, exacto, exacto. Ahí este, vi que cantó contigo, canta increíble esa mujer, entonces, este, un saludo, Majo, si nos ves, pues para aquí. Le paso, le paso, saludo. Ok, pues muy bien, muchísimas gracias, y, pues ahí estamos en contacto, ¿sale? Que estés muy bien, Tomás, un abrazo. Igualmente, abrazo, nos vemos. Bye. Bye.